La participación de Chávez en el reencuentro de RBD podría ser cancelada Cristian Chávez podría estar en peligro de ir a la cárcel luego de que su expareja, Michael Kemper, lo denunciara por violencia familiar El pleito legal comenzó en mayo de este año y será en los próximos días cuando comience el juicio De acuerdo con la información trascendida en medios, el abogado del maquillista Oscar Mora la participación del artista en el reencuentro de RBD podría estar en peligro ya que será el juez quien determine su situación El actor fue citado ante el juez de control para una audiencia en la que se determinarán si hay las suficientes pruebas como para investigarlo por el delito del que se le acusa De hallarse culpable podría vincularse a proceso Si la audiencia fuera antes, dependerá de la medida cautelar que llegase a fijar en contra del imputado Una de esas medidas cautelares que se pueden llegar a fijar sería de la prisión preventiva justificada Si algún concierto, alguna actividad profesional que llegara a tener la contraparte se cruza con la imposición de una medida cautelar que impida la salida del territorio o de una demarcación o inclusive la aplicación de una prisión preventiva justificada pues evidentemente no podría estar en dicha actividad profesional compartió el abogado Además, señaló que el cantante podría ser detenido si es que intenta acercarse a su expareja al momento en el que Christian llevar a cabo actos de intimidación hostigamiento en agravio de Michael se daría aviso de inmediato a la autoridad correspondiente para que ésta, a su vez, lleve a cabo medidas de apremio que pueden consistir desde una multa a un arresto por 36 horas Detalló ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!